Y ahora la propuesta, la siguiente, vamos a lo que significa y a lo rica que es, la cocina francesa combinada con la japonesa, la japonesa combinada con la francesa. Todo eso de la mano de un experto, su nombre, Tufik Rega. Y ahí vamos. Yo creo que en Buenos Aires hay un poco de todo, hay muchas cosas que justifican el hecho de que hay una propuesta gastronómica densa y variada. Primero, a nivel turístico, hoy Buenos Aires es una ciudad donde vienen mucha gente de afuera, mucha gente que vienen a visitar Buenos Aires, que vienen a descubrir la Argentina. Y que están buscando cuando llegan acá ver propuestas distintas, conocer restaurantes distintos y probar la gastronomía porteña o la gastronomía de otros países acá en Buenos Aires. También hay que tomar en cuenta que el porteño sabe de gastronomía, el argentino sabe, le gusta, quiere salir, quiere ver cosas interesantes. La Argentina tiene también muchos productos muy interesantes que nos permiten tener restaurantes interesantes y restaurantes distintos. Yo no soy un gran amante de la palabra fusión. Yo siempre digo que mi cocina, la cocina frapanés, como la llamo yo, French en japonés, es una cocina francesa o japonesa a base de ingredientes franceses y de técnicas francesas. En realidad es una cocina de un país con una tendencia o con productos de otro país. ¿Por qué cocina francesa y cocina japonesa? Sin ninguna duda porque son las dos gastronomías las más lujosas del mundo, son las dos gastronomías, para mí, obviamente, las dos gastronomías las más interesantes del mundo. Francia es sin duda el embajador mundial de la alta gastronomía, de la haute cuisine, como decimos en francés. Y la gastronomía japonesa hoy representa todo lo que es frescura, productos muy sanos, productos muy interesantes para la salud. Combinar dos gastronomías de los niveles, del nivel que tiene la gastronomía japonesa y la gastronomía francesa, era para mí una forma de demostrar que se puede hacer muchas cosas muy interesantes con dos culturas o dos cosas totalmente distintas, dos países totalmente distintos. Y la verdad, la mezcla de estas dos tendencias, de estas dos gastronomías funciona para nosotros muy bien. El dragón es un rol de tempura de langostinos, palta, queso y salmón por afuera. Como vemos acá que está prendida la salsa, la salsa teriyaki, para que se cocine en el plato. Entonces el fuego tiene un doble objetivo acá, presentación, hacer lindo el plato y también calentar esta salsa para que uno pueda mojar su pieza de sushi en la salsa. Por ejemplo, seguir con le crevetto, son unos langostinos apanados en crut de pistacho con un chutney de mango. Tenemos acá una combinación de un ingrediente como el langostino y la confitura de mango. La idea es que uno lo coma como una entrada también y que pruebe otro sabor. Tereiyaki de suprema de ave, es un pozo con un relleno de langostinos y hongo shiitake, acompañado por unos vegetales babies y un puré de jengibre y zanahoria también. Presentación bastante francesa también en el plato. Acá tenemos con un pincel una reducción de merlot. La idea de este plato es uno de los platos que más me gusta a mí en mi carta. Yo siempre digo que cuando una persona va a un restaurante tiene que confiar en el restaurante donde está y dejarse trasladar a otro mundo, dejar el lugar, el restaurante, recomendarte lo que vas a comer. Yo muchas veces digo que hay que cerrar los ojos, abrir la boca y probar, y probar muchos sabores, confiar en el lugar donde está. Porque si haces el esfuerzo de ir a un restaurante es para probar cosas distintas, es para aprender cosas distintas.